Lecciones de la Biblia a continuación Se encendió en ira contra Job Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Dios A sí mismo se encendió en ira contra sus tres amigos Porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job Viene ahora un cuarto personaje No sabemos quién es Eliú, hay muy poca información Lo que sí sabemos es que es un joven impetuoso y lleno de ira Es el más joven del grupo y está molesto Ya vimos que las dos molestias son una Porque Job se está defendiendo bien Y cuando Job dice mire yo el problema que yo tengo es que Yo no merezco esto que está sucediendo No entiendo pero no lo merezco Ese es el reclamo de Job Y eso enojó a Eliú Y también se enoja porque como que ustedes son más expertos que yo Y ahora no han sido capaces de responder a Job Déjenme a mí el turno Hablemos de dos cosas hoy De Eliú que pueden ayudarnos Número uno El sabiondo Eliú había escuchado a tres amigos hablando mucho tiempo Y ahora vino a hacerse el sabiondo El que todo lo sabe El que sabe más que otros El que irrespeta el concepto de otras personas Debemos tener mucho cuidado con este concepto en lo personal Sí debemos confiar en nosotros mismos Debemos tener buen concepto de nosotros Pero no lo sabemos todo No somos los sabiondos Ese fue un problema de Eliú El segundo problema es su ira Su enojo ¿Qué es ira? Ira es un estado de la mente Es una de nuestras emociones Que bloquea el cerebro y nos vuelve irracionales Y de aquí en adelante Todo lo que iba a hacer Eliú era escupir irracionalidades Uno de los métodos favoritos De los esposos o de los hijos y de las hijas Para terminar conversaciones con sus madres o esposas Es hacer por él brava a su contraparte Porque ahí terminó la conversación Y cuando logramos que la otra persona se enoje Entonces a veces hasta me da la razón Haga lo que quiera Haga lo que usted quiera Ese es un argumento interesante Una metodología interesante Con la cual debemos tener mucho cuidado Si usted está entablando una conversación Y se va a poner bravo o brava Prefiera dejar la conversación hasta ahí Retomémosla después porque se vuelve irracional Y el cerebro no piensa bien Y lo otro que ocurre Es que distorsionamos el problema Para atacar la relación Porque ahora es la ira y el enojo Lo que está cundiendo mi vida Hay que tener una diferencia Entre lo que es enojo y lo que es ira La ira es una emoción irracional El enojo es me molesto Pero yo quiero sacarme esto Y quiero que nos sentemos a hablarnos Por eso la Biblia dice Enojaos pero no pequéis O airaos pero no pequéis La ira vamos a tomarla en este ejemplo Como que pasé el límite de la tolerancia Como hizo Elihu Y esto distorsionó el momento de la conversación Molestarnos Enojarnos Es un gran problema que tenemos Muchos de nosotros Y en medio de la molestia No podemos pensar Creamos películas más grandes De lo que realmente son No aporta mucho al panorama Para solucionarlo Y Elihu hoy nos está enseñando Que en medio del manejo De nuestras emociones y relaciones Debemos tener cuidado Con este punto No imitemos a Elihu Si el enojo nos va a tomar Es mejor quedarse callado Es mejor tomar las cosas tranquilamente Y después las retomamos para hablar No para dejarlas de hablar Y dejarlas ahí Porque después van a explotar Cuida tu enojo Que el Señor controle tu ira Y puedas Arreglar tus problemas En medio de la sensatez Y la tranquilidad Soy Daniel Herrer Y deseo para todos Un día lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!